¿Hola? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí tú? ¿Y por qué mi hermano lame el cristal de la vintañía? Bueno, la cosa es que yo ya le había endrogado la bebida. Con una mezcla que hago yo, ¿sabe? Solo de la verdad, burundanga y nada, una migina de peyote. ¡Vamos! Por favor, solo quiero oír tu voz. ¿Estás? ¡Vamos! No seas así. Espérate. A ver. Todo el mundo tendrá desorientado unas cuantas horitas. A ver, niña, sujetame un poquito el bolso. Y esto por mal hablao. ¡Hostia, que era un mal hablao! ¡Pero ahí, padre! ¡Cuándo me llegaron las ganas de ver el bar! ¡Mía! ¡Mía! Y ahí yo, y él cuando ya él me finge que ya se estaba ahí aflojando, y ahí ya no me quedó más remedio que encararle, echarle valor. ¡Mía! Si ves la cantidad de peripecias que tuve que hacer para conseguir llegar al barrio. ¡Mía! ¡Te lo juro! ¡Cuándo se lo quente alla Mari! ¡Adi, la Mari! ¡Mía! 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 ¡Por favor! ¿Lo hice el mía? ¿Estás respirando? ¿Estás respirando? Es que, o sea, como si no tuviese más problemas que los que ya me causan trinidad. Ay, mía, de verdad. O sea, es que ahora me viene, tía, porque no está interesada en Javier. O sea, perdona, que no está interesada en Javier, o sea, por favor. Pero si es que nos quiere llevar la semanita en su yate o en el Mediterráneo. Perdona, o sea, es que es súper cool, ¿no? ¿Por qué tú molías esta persona cuando haga una...? ¡Déjalo! ¡Yo no puedo escuchar conversación! ¡Maldito pizzi! ¡No fui! ¡Suka! ¡Madre mía, qué mundo tan hostil!